Música 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 La pescarita la voy a poner, la pescarita a ver si me salga, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La pescarita la voy a poner, la pescarita la voy a poner. La señora no me dio, la señora no me dio Cuando estaba una vecina dijo, una vecina dijo Ya está la casa ya Fui sin solitario, caminaba Fui sin solitario por la plaza Caminaba yo y recordaba A mi linda nena que yo amaba Tanto caminaba, tanto caminaba Fui sin solitario por la plaza Comencé a tocar, comencé a tocar Para ver si estaba La señora no me dio, la señora no me dio Cuando estaba una vecina dijo, una vecina dijo La señora no me dio, la señora no me dio La señora no me dio, la señora no me dio La señora no me dio, la señora no me dio La señora no me dio, la señora no me dio La señora no me dio, la señora no me dio 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 2 Listo, ahí estamos La misión que se grababa ahí por el cuarto, el cuarto volumen Con la marca de 10 estragados, aclaro Hola como estás, no me olvidas de verte Hace tanto tiempo, sin saber de ti Hola como estás, si te tengas en sed No te tengo en mi vida, sé que eres muy feliz Yo como tuve, si hay algo más viejo Contando tus recuerdos, los quiero seguir Cuando todas las tardes se pueden derritar Cuando el solos se colirán, tolí a volar Los veces me dijiste, nunca te voy a olvidar Aquel amor no morirá Voy a decir, esperarte, voy a ir Y nunca voy a cantar Yo como tuve, si hay algo más viejo Yo como tuve, si hay algo más viejo Contando tus recuerdos, los quiero seguir No todas las tardes se pueden derritar Cuando todas las tardes se pueden derritar Cuando el solos se colirán, tolí a volar Tantas veces me dicen, nunca te voy a olvidar Aquel amor no morirá Porque te sigo esperando y nunca voy a cantar Aquel amor no morirá Hoy me sigo esperando y nunca voy a cantar Que te sigo esperando y nunca voy a cantar Y nunca voy a cantar